Te queremos mejor alimentado. Ahora te trae recetas para todos los días. Hoy, un exquisito filete apanado de pescado con mayonesa de hierbas. Esta es tu lista de ingredientes. Una funda de filetes de pescado apanado Mr. Cook. 8 cucharadas de mayonesa gustadina. 2 cucharadas de mostaza gustadina. 2 cucharadas de queso crema. 2 cucharadas de hierbas como tomillo, albahaca, orégano. Sal y pimienta al gusto. Recuerda, esta receta la puedes ver en www.tqma.tv Recalienta el horno a 180 grados centígrados o a 350 grados Fahrenheit. Hornea los filetes de pescado por 8 minutos. Mientras tanto, prepara una salsa con la mayonesa, la mostaza, el queso crema, las hierbas, la sal y la pimienta. Voltea los filetes y bañalos con 2 cucharadas de la salsa. Deja dorar hasta que esté listo, alrededor de 8 minutos más. Prepara un arroz con espinacas que es muy fácil de hacer. Cocina el arroz como de costumbre. Refriera las espinacas con ajo y cebolla y mezcla con el arroz. Estimada Sandra de Cuenca, el hacer recetas con salsas gustadina te ayuda a conseguir una gran variedad de deliciosos sabores. Y su calidad está garantizada por sus óptimos procesos y materia prima. Esta receta rinde 5 porciones y tiene 221 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.